¿Cuánto te echo de menos, peseta, rubia, pela, perra, símbolo de mi patria, del país que esté antes era? Un día fuiste billete y más tarde moneda, recuerdo cuando eras cobre, cara y cruz de otra época. De pronto te liquidaron y el euro ocupó tu puesto, muchos hoy te añoramos, ¿qué mentiras nos dijeron? Aprovecharon el cambio para subir los precios, mas no subieron los sueldos con eso del redondeo. Y la moneda europea, que parecía incentivo, nos hizo perder de golpe el poder adquisitivo. Un café que eran cien pelas, de repente vale un euro, y nos armamos un lío separando tanto céntimo. ¿Cuánto te echo de menos, a ti y a tu hermano el duro, al que apodaban el pavo, y al talego el verde chulo? Contigo se hacía posible llegar a ser millonario, un kilo no era tanto, ¿quién puede ahora lograrlo? ¿Cómo te añoro, Peseta, y el valor que a todo has dado, Peseta a Peseta se ahorraba, para tener lo necesario. Y tú que tanto nos has dado, no tienes ahora valor, en un cajón te han olvidado, si has escapado a la fundición. Cuánto te añoro, Peseta, portadora de alegría, no suena igual sin tu nombre, la canción de lotería. Por ti se mataron algunos, por ti alguna que otra rabieta, por ti se sudaba en el curro, por ti mi querida Peseta. Peseteros los tacaños, y los taxistas eran, y las que han tenido varios novios, más putas que una Peseta. Aunque todas fuesen iguales, del mismo tamaño y peso, no tener una perra gorda, era no tener dinero. Música de bolsillo, en la mano callada y quieta, canción de monedero, mi querida Peseta.